Continúan los trabajos en la vía hacia Buenaventura. Este fin de semana, en el kilómetro 29, se restringió el paso entre las 4 de la madrugada y las 4 de la tarde para la instalación de una estructura metálica. La medida también se aplicará el próximo lunes 18 de marzo. Se habilitará un único carril para la entrada y salida de vehículos con un intérvalo de paso cada dos horas. Por otra parte, INVIA se informó que del 19 al 23 de marzo se implementarán restricciones entre las 7 de la mañana y las 12 del mediodía, así como de 2 a 6 de la tarde debido a tareas de mantenimiento. Con respecto al progreso de la doble calzada, restan 34 kilómetros para su finalización. Hasta el momento se han realizado obras prioritarias por un valor superior a los 20 mil millones de pesos. La concesión para el tramo que abarca desde Buga hasta el Distrito Especial tiene un plazo de 5 años con el objetivo de completar la totalidad de la vía. Este año estaremos finalizando la etapa de preconstrucción en el mes de agosto del año 2024 y procederemos a iniciar ya la fase de construcción. Estamos finalizando diseños y estaremos ya definiendo hacia mediados de este año cuáles serán los cronogramas finales, cuáles serán los puntos de intervención. Este es un contrato con la Agencia Nacional de Infraestructura que tiene un valor global de 4 billones de pesos de los cuales aproximadamente el 50% corresponden precisamente a la construcción y a la rehabilitación de todo el corredor vial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!